¿Qué tal, gente? Buenas noches, soy yo, el alarmista, o buenas tardes, no sé todavía la hora. El chiste es que hoy te tengo que dar el informe por COVID porque ayer no te lo pude dar la vida de adulto y este regreso a clases presenciales obligatorio me está maltratando como lo hacía hace dos meses. Estamos empezando con actividades y mañana tengo que dar información importante de esto. El día de hoy estamos, teóricamente, porque mañana arrancaría otra semana, estamos cerrando la peor, ojo con esto, te voy a hacer un video especial para esto, pero te voy a decir, estamos cerrando la peor semana de la pandemia en lo que vamos, pues de más de año y medio en nuestro país. Cerramos, ¿cómo? Con más de 20 mil contagios y más de 840 mexicanos que perdieron la vida. Así estamos cerrando la peor semana. Te voy a dar un video específico para platicarte cómo va eso, porque sí, te va a sorprender en ese video que las muertes por un cruce de información son muchas más de las que de por sí escandalosamente ya sabemos. Tenemos 3 millones 217 mil casos, 490 mil sospechosos negativos, 5 millones 696 mil defunciones, 252 mil 927. En concreto, 847 mexicanos son demasiados. Tenemos 154 mil activos. Sí, la pandemia va a la alza. ¿Y qué crees? Esta semana los maestros ya estamos presenciales. En algunos consejos técnicos no les dieron opción, a otros sí nos la dieron, etcétera. Ya hay mucha movilidad, regreso a clases, uniformes. Pues sí, la COVID va subiendo. Tenemos 9 millones 400 personas notificadas. Y sí, obviamente ninguna entidad parece ser amistosa. Todas tienen una tasa de incidencia alta. Y sobre todo, muchas en el país tienen tasa de 70 por cada 100 mil habitantes. O sea, de activos. Que hay un chorro, ya te los dije. En la tala puedes ver cómo sigue la alza. Y cómo, por mucho, la gente de 18 a 29 años es la que corre muchísimo peligro. Pero espérate que arranquen las claves presenciales. Y esta en los peques, lamentablemente, se nos va a disparar. Puedes notar acá que de manera proporcional por su densidad poblacional, Colima es el estado con mayor riesgo. Luego la CDMX, luego Tabasco, luego Mayo, luego San Luis. En ese otro video que te voy a dar, te voy a dar un caso perturbador, un dato perturbador de cómo la CDMX concentra muchos, pero muchos de los decesos y, obviamente, de los contagios de nuestro país. La tercera ola ha superado por mucho la primera y está superando de manera significativa a la segunda ola. Preocupante. ¿Cómo es que vamos? Bueno, fueron aplicadas en el corte de 470 mil vacunas. Bien, pero bien poquitas. Ya estamos en los 80 millones de vacunas. ¡Qué chido! Pero la verdad es que no vamos nada bien. Llevamos poco más de medio año y apenas 80 millones de vacunas. Lo que no son 80 millones de mexicanos sabemos que no llevaremos mucho menos de esta población, porque algunos para un esquema, otro para dos esquemas, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas han sido vacunadas? 30 millones 746 mil. Tienen ya un esquema completo y 25 millones llevan al menos una sola dosis. Que esto es un 63% de las personas mayores de 18 años, pero pues también están los menores de 18 años que ya se podría y no quieren vacunar. Un día vamos a hablar con un abogado sobre eso. Hoy, lamentablemente, no va a ser posible. Algunas entidades superan el 90%, como la CDMX, afortunadamente. Pero deberíamos ir un poquito más avanzados. Deberíamos echarle un poquito más de ganas a todo esto. Y sí, lo que todos queremos saber, ¿cómo va la pandemia? ¿Va subiendo o va bajando? No necesito decirte mucho para saber que va subiendo. ¿Cuánto? 4.2% respecto a la semana anterior. Y sí, pues es que estos 154 mil casos son demasiados, gente. Estamos hablando al mismo tiempo de que sube la pandemia, los contagios, los activos, que son más o menos 4.5%. Estamos hablando que la hospitalización se mantiene siempre entre 45 y 52%. O sea, están reconvirtiendo muchos lugares. Y sí, por ahí se sabe que aunque nos digan que hay espacios, no hay espacios. Incluso te cobran 20, 15, 30, 40 mil pesos por ingresar a tu paciente. ¿Neta? Hospitales públicos haciendo trans a los directivos para que permitan que alguien intente salvar la vida. No lo sé. Se me hace bastante, bastante terrible, muy a la mexicana. Gente, cuídense mucho. Dole curvocas y todo lo que de por sí ya saben, por favor. Cuídense un chorro. Ya sabemos que las vacunas salvan vidas, pero el tener tu esquema completo de vacunación no te garantiza. Así que sigue cuidándote y aguas que según Gatel ya estamos a menos de unos 12 días. Creo que ya serían 10 días a partir de hoy que ya va a acabar esta tercera ola o al menos se va a ir para abajo. Eso sí, se va a ir para abajo, pero sabemos que eso no va a pasar. Cuídense mucho, gente. Los quiero. Sean felices. Compártan de su likeazo y muchas, muchas gracias. Bye.